Muy buenos días a todos y a todas. La enfermedad por virus ébola tiene una situación internacional en donde se han identificado 1.779 casos, 961 muertos, de acuerdo al último relevamiento del informe de la Organización Mundial de la Salud. La República Argentina ha generado un sistema de vigilancia epidemiológica con la participación de las provincias argentinas y ha establecido un sistema de estrategia de control para la diseminación en caso de ingreso del virus, un sistema de alerta del sistema de vigilancia epidemiológica, el procedimiento ante un caso sospechoso, el manejo de muestras para diagnóstico y, en general, ha designado el Ministerio de Salud dos establecimientos para su atención, que es el Hospital El Cruz, Néstor Kirchner, en Florencio Varela, y el Hospital de Pediatría Juan Garrahan. Y también ha solicitado a los Ministerios de Salud provinciales que designen e informen al menos un establecimiento en su respectiva jurisdicción. Por lo tanto, como ustedes saben, no existen vuelos directos a los lugares en donde efectivamente se han detectado casos, pero se generan los mecanismos de control indirecto y, en virtud de ello, como saben, esta es una enfermedad que existía en animales y fue descrita en humanos por primera vez en 1976, en Zaire, que es la actual República Democrática del Congo. Y se han notificado, desde entonces, 28 brotes en diferentes países del África y que no hay tratamiento ni vacuna. Por eso es importante la sintomatología y los mecanismos preventivos y de intervención a través de un sistema de alerta epidemiológico. En segundo lugar, quiero remarcar que existe una asignación de recursos a través del programa FOSEDE, precisamente para las inversiones necesarias en media y baja tensión en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana y también en los partidos del conurbano bonaerense, a través de este financiamiento para las empresas Edenor y Edesur. En este sentido, se han ejecutado por parte de Edesur 207 obras ya concluidas, 96 en ejecución, 400 próximas a ejecutarse, con lo cual permitirá atender y satisfacer las demandas crecientes en materia de la provisión del servicio energético. Lo mismo ocurre también con la empresa Edenor, con cerca de 140 obras ya finalizadas y otras 400 también en proceso de ejecución próxima. En general, la aspiración es maximizar el esfuerzo en el transcurso de estos meses con el objetivo de satisfacer las demandas del verano. Recordemos que el verano pasado la interrupción del corte de suministro energético tuvo lugar también con la mayor ola de calor desde el año 1906. No obstante lo cual, las inversiones que están programadas alcanzarán a cerca de 4.000 millones de pesos, asignando los recursos correspondientes para cada una de las áreas correspondientes a cada empresa. También es importante remarcar que existe una agenda proactiva por parte de la República Argentina para maximizar el intercambio comercial con la Federación Rusa. La meta para el año próximo será un intercambio comercial equivalente a 5.000 millones de dólares y atento a las oportunidades que implica una demanda incremental del mercado ruso para las exportaciones de nuestros productos. Hay un proceso de construcción de una agenda con el sector privado para potenciar las exportaciones de las demandas de productos que van a sustituir desde la Federación Rusa, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Rusia tiene una demanda significativa de alimentos, la República Argentina puede suministrarlo y en consecuencia se generarán las condiciones para que con el sector privado y con el impulso del Estado sea posible el incremento de estas exportaciones para satisfacer este mercado. Por eso tanto el canciller Timerman como su equipo junto al Ministerio de Economía, junto a la Ministra de Industria, establecerán los mecanismos para que emisiones comerciales de carácter específicos, junto a los gobiernos provinciales, a las empresas del sector privado, puedan aprovechar las oportunidades que se generan a partir de una apertura adicional de mercado. También es importante remarcar que desde el punto de vista del plan energético, no hice hincapié en la aseveración anterior, las inversiones que se han generado por parte de la República Argentina en estos últimos 11 años, alcanza casi 9.000 megavatios entre los ya ejecutados y en proceso de ejecución, con 5.500 kilómetros de red de alta tensión de inversión, a los efectos de lograr el sistema energético interconectado a nivel nacional con la construcción de un sistema federal. También un incremento del 30% en los gasoductos de carácter troncal, con la perspectiva de abastecimiento de un flujo regular de provisión de alta calidad de servicio eléctrico a 3,7 millones de hogares. También para la producción de gas natural de 2,1 millones de hogares y con el incentivo aélicente que significa la construcción del gasoducto del norte y obviamente la recuperación de YPF para incrementar aún más los niveles de producción en materia de exploración y explotación de gas y petróleo. Por último, nosotros consideramos que con respecto al tema de pro-empleo, tiene que ver con la unificación de recursos que serán asignados para potenciar los incentivos a la contratación por parte del sector privado. En este sentido, nosotros observamos que en el periodo interanual hemos tenido más 0,5% de recuperación del empleo, menos 0,3% respecto al trimestre anterior en virtud de lo que significa la evolución de carácter estacional. Entendemos claramente que situaciones que tienen que ver con suspensiones no constituyen despidos, sino cuestiones de carácter transitoria que a partir de la potenciación del programa REPRO, que es recuperación productiva, tiende precisamente a generar las condiciones para lograr que no solamente se preserven los puestos de trabajo, sino también se generen condiciones para el incremento. Quiero transmitir esto porque, por ejemplo, la industria de la construcción, la industria de la construcción oscila entre 370.000 empleos a 407.000 o 415.000 empleos. Nosotros hemos dicho la semana anterior, por expresa instrucción de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que el flujo de asignación de recursos para la construcción de viviendas con recursos del Estado pasa de 8.000 a casi 16.000 millones de pesos para este año y 30.000 millones de pesos del año próximo, lo cual implica cerca de 108.000 unidades habitacionales en el proceso de construcción o a construir. Eso implica claramente un impacto muy significativo en los números de empleos, depende de las viviendas que se terminan y de las que se inician, obviamente oscila entre 35.000 y 60.000 empleos. Eso implicará un nivel de recuperación adicional del empleo en la industria de la construcción. A su vez Procrear tiene una alta participación en la dinamización de los procesos de asignación de créditos para la potenciación del sector. Y recordemos que la matriz de insumo de producto de la construcción es principalmente proveniente de producción nacional, con lo cual es un factor que al mismo tiempo potencia la creación de empleo, aumenta la capacidad de consumo de la población y no genera tensión en el mercado de divisas. Por lo tanto son cuestiones que forman parte de incentivos muy significativos. También hemos observado no solamente el impacto de la industria automotriz y de autopartes con la prestación de servicios de comida o delivery también para las prestaciones de estas mismas empresas. Por lo tanto hemos identificado la situación de cada una de las empresas y estamos trabajando para la generación del uso de estos incentivos que permitan no solamente la preservación del empleo, sino la perspectiva de seguir generando empleo en el transcurso de este y el próximo año. Ministro, buen día de Radio El Mundo, Diego Colaberardino. Dos consultas por un lado, saber si hay alguna nueva convocatoria por parte de Daniel Pollack, el mediador, para una nueva reunión con los representantes de los fondos buitres y en este mismo aspecto cómo sigue el gobierno, si tiene alguna opinión, respecto a lo que ha trascendido de negociaciones entre representantes de bancos argentinos, empresarios, con representantes de los fondos buitres. Por un lado eso y por otro lado, qué seguimiento hacen del rechazo que ha generado la ley de hidrocarburos, teniendo en cuenta que la provincia de Chubut, la legislatura, rechazó adherir al proyecto del Ejecutivo y hoy haría lo mismo la provincia de Neuquén. Bueno, respecto al tema del diálogo, mejor dicho, para establecer condiciones de negociación justas, equitativas, razonables, legales y sustentables para el 100% de los bonistas como plantea la República Argentina, no hemos recibido notificación formal, solamente versiones periodísticas respecto a este tema. De manera que cuando exista notificación formal, seguramente la República Argentina responderá como todo país soberano que a su vez ante la presentación de la Corte Internacional de la Haya ha planteado claramente la violación de sus respectivas inmunidades como país soberano por parte de un poder del Estado en el caso de Estados Unidos. En segundo lugar, lo que quisiera transmitir con respecto al tema de las negociaciones eventuales entre el sector privado no incumbe y no es responsabilidad del Estado. Y aprovecho la oportunidad porque muchas veces analistas y columnistas de diarios y revistas ponen en mi boca cosas que yo nunca dije o reuniones en las cuales yo nunca participé. En primer lugar, quiero transmitir lo siguiente, yo jamás he tenido una conversación telefónica con el señor Jorge Brito. Segundo, jamás he tenido una reunión con el señor Jorge Brito. Tercero, jamás he tenido una reunión con ninguna entidad representativa del sector financiero. Digo esto porque he visto innumerable cantidad de veces opiniones de este sentido. No me incumbe a mí esa responsabilidad. Obviamente el Banco Central y su Presidente lo tienen que hacer por una cuestión básica de superintendencia financiera y cambiaria y es parte regular en el sistema de relaciones que tiene la máxima autoridad con el sistema financiero. Pero la participación del sector privado, sea a través de empresas, sea a través de bancos extranjeros o bancos nacionales, desde el punto de vista de un posible mecanismo de arreglo, es una cuestión entre privados. Esto puede generar desde la adquisición de una opción hasta la compra del juicio, hasta distintas opciones, pero eso no incumbe y no es competencia del Estado Nacional. El Estado Nacional ha fijado una posición que es una posición muy clara, explícita y contundente, que surge claramente del contrato de fideicomiso, que precisamente está perfectamente estipulado en el prospecto. Entonces nosotros hemos resaltado claramente desde la cláusula 3.5, 4.1, en fin, digamos, hemos propiciado, no solamente a través de los avisos legales, sino también a través de declaraciones públicas y a través de comunicados oficiales y a través de solicitadas, lo que para la República Argentina significa la cuestión de negociación que tiene que ver con el tema de fondos buitres. La posición de la República Argentina no es antojadiza, la posición de la República Argentina es la de un país soberano, que defiende la plena vigencia de un contrato, un contrato que significa ley para las partes, y que ningún juez de un modo unilateral puede romper o quebrar, porque eso obviamente atenta a la seguridad jurídica en el desenvolvimiento de las relaciones contractuales. Por eso nosotros tenemos esta posición, porque uno advierte muchas veces que muchos analistas creen que esto es una epopeya desde el punto de vista político que le genera solamente réditos al gobierno, y confunden epopeya o épica con el verdadero sentido de la defensa del interés nacional de un país soberano. En definitiva, ser un país soberano significa defender sus inmunidades y defender claramente su condición en el marco del ejercicio pleno de derecho internacional, ejercer sus derechos, eso significa para la comunidad internacional la defensa de los intereses de un país soberano y sus respectivas inmunidades. Esto debe entenderse con absoluta claridad. El pueblo argentino, con un modo contundente y mayoritario de casi 72%, apoya la posición que la Presidenta de la Nación sigue en esta materia, por una razón muy sencilla, porque tiene que ver con el sentido común y tiene que ver con legítimamente defender los intereses de la República Argentina como país soberano. Entonces nosotros no podemos soslayar esa condición. Y segundo, en segundo lugar, respecto al tema de la posición de las provincias petroleras, la verdad es que yo he dicho en varias ocasiones y lo dije el otro día en mi informe ante el Senado de la Nación, que precisamente la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner y también el Presidente oportunamente Néstor Kirchner, transmitieron claramente como convencionales constituyentes de la reforma de 1994, la defensa del dominio originario de las provincias argentinas. Fue el mismo Presidente Kirchner que promovió la ley corta para la reglamentación adecuada de esta reforma constitucional en una ley. Tercero, precisamente se generaron las condiciones por parte de la Presidenta de la Nación para expropiar el 51% de YPF como una nave insignia para establecer mecanismos de profundización de estrategias de exploración y explotación hidrocarburífera. Por una razón muy sencilla, porque YPF en manos privadas tenía un declino, o sea, una caída profunda en los niveles de producción que nos llevó a importar energía o combustibles. Pero a su vez también el sector privado, a través de concesiones, no cumplía los contratos correspondientes. Entonces de lo que se trata aquí es de observar que la misma apropiación del 51% que promovió la Presidenta de la Nación de YPF, el 49% de esa participación le corresponde a las provincias argentinas, por lo tanto definitivamente constituyen las provincias argentinas parte de la garantía de la defensa irrestricta de una política energética que tiende al autoabastecimiento. Y paralelamente con eso, de lo que se trata es de discutir claramente estrategias para maximizar los procesos de inversión de aquí en adelante, tanto en producción de gas y petróleo convencional como no convencional. Y en este sentido, ¿cuáles son los aspectos centrales del proyecto? Primero, unificación del sistema de evaluación de normas ambientales para la evaluación del impacto ambiental de las inversiones. En segundo lugar, plantear claramente la unificación desde el punto de vista de los mecanismos de imposición fiscal en los distintos niveles de gobierno para evitar un mecanismo de imposición que altere los procesos de localización de inversiones. Tercero, establecer un sistema unificado de licitación pública de carácter internacional para generar inversiones que tengan un marco regulatorio que implique previsibilidad respecto a las mismas. Este es el núcleo central que tiene que ver con procedimientos licitatorios, con evaluación del impacto ambiental fiscal y con los sistemas de imposición fiscal en los distintos niveles de gobierno, tanto provinciales como municipales, desde el punto de vista de los niveles de previsibilidad respecto a la inversión y a la renta emanada de la inversión correspondiente. Que me parece que son cuestiones centrales y que hacen a la previsibilidad de la inversión. Por lo tanto, entendemos nosotros que es absolutamente compatible con la estrategia de autoabastecimiento energético las propuestas que han emanado por parte del Poder Ejecutivo. De manera que las consideraciones particulares de las provincias pueden ser sujetos de análisis, pero esta es la cuestión central. Creo que lo que propone el Estado Nacional es absolutamente claro, que es necesario, almario y evidente, porque aparte, en definitiva, nadie se salva solo, como decía el general Juan Domingo Perón, o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Y la verdad es que cuando es necesario generar las condiciones para importar combustible o energía de un modo transitorio hasta lograr el autoabastecimiento, es necesario observar el esfuerzo que hace el Estado Nacional. Por lo tanto, se trata claramente de un modelo en donde se puedan conjugar los intereses nacionales con el de las provincias argentinas para maximizar los volúmenes de inversión y lograr en el plazo más corto posible el autoabastecimiento energético. Tanto más rápido tengamos autoabastecimiento energético, más rápido resolvemos los problemas macroeconómicos y los de orden estructural en la Argentina. Buen día, Ministro. Jonathan de Felipe de Notinac. En los últimos días se han escuchado voces de distintos referentes del sector empresarial pidiendo una devaluación del peso, entre ellos el titular de la UIA, Héctor Méndez, que dijo que con los actuales niveles de tipo de cambio es imposible exportar. Quisiera saber la opinión del Gobierno y si el Poder Ejecutivo considera que el tipo de cambio es una variable a discutir o a modificar en los próximos meses. Mire, son los mismos que cuando existe una depreciación del tipo de cambio, fustigan al Gobierno porque ha habido depreciación. La verdad es que palo porque bogas, palo porque no bogas, es parte de las consideraciones que tienen los distintos actores económicos en la República Argentina. Pero lo cierto es que uno tiene que tener en cuenta lo que se denomina el tipo de cambio real efectivo de largo plazo. Y eso depende claramente hoy de la recomposición del mercado externo. La demanda externa ha disminuido sustancialmente en el comercio mundial, producto precisamente de la caída en la participación de las economías desde el punto de vista del proceso de crecimiento económico. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad para recuperar volumen de exportación. El volumen de exportación se recupera no solamente por cantidad, sino también por condiciones en materia de precios. Y eso tiene que ver con demanda externa. La demanda externa es un factor muy decisivo para incrementar aún más el influjo de divisas. Y eso permitiría claramente incrementar el volumen de inversión. Y eso implicará ser más competitiva la economía. Por eso nosotros hemos trabajado claramente una agenda que tiene que ver con logística integrada y con instrumentos que promuevan la inversión y el comercio. Ejemplo, cuando se inaugura una central nuclear como Atucha II, obviamente aumenta la oferta de energía a menor costo. Y eso implica una condición muy importante para el desenvolvimiento de la actividad económica. Entonces lo que nosotros necesitamos es combinar recuperación de la demanda externa vía crecimiento del comercio mundial, más inversión en logística integrada para bajar los costos de producción de bienes y servicios a nivel local y generar las condiciones para que esto implique más inversiones. Por eso muchas veces, y esto no solamente por lo que pueda llegar a decir la UIA, también los sectores del campo siempre tienen esta lógica de crítica sistemática al gobierno. Fíjese que se quejan teóricamente por ciertas restricciones desde el punto de vista de la exportación de carne. Bueno, efectivamente, la exportación de carne tiene mucho que ver con la productividad en el mercado doméstico. O sea, nosotros tenemos 62% de estete contra 92% de Estados Unidos. Eso implica necesidad de incrementar la productividad, incrementar la inversión para la producción de forraje y mejorar sustancialmente la producción de kilos. Esto tendría más volumen y obviamente más disponibilidad para las exportaciones. Pero al mismo tiempo tenemos un mercado que es absolutamente libre para exportar como la soja. Y resulta ser de que se quejan por supuestas restricciones en materia de exportación de carne. Y cuando tienen una liberación plena para exportar soja, no exportan porque se quejan de las condiciones macroeconómicas de exportación. Entonces, la verdad es que uno siempre observa este juego tan perverso respecto a los actores sociales en el sentido de no identificar sus objetivos con los objetivos estratégicos del país. Jefe de Gabinete, buen día. Gabriel Eiris, agencia TELAM. Permítame llevarlo nuevamente al tema fondos buitre. En la última audiencia del viernes, el juez Griesa amenazó con declarar a Argentina en desacato. Usted recién hablaba de Argentina país soberano. Yo pregunto qué implica un desacato de parte de un país. Digo, restricciones económicas, llevar a los gobernantes a una corte internacional, ¿qué quiere decir el juez con desacato? Eso habría que preguntarle al juez Griesa para que explique. Porque la verdad es que en la condición de país soberano no existe una orden de desacato, sino violando efectivamente la inmunidad soberana del país. Y la verdad es que esto requiere claramente una lógica de análisis absolutamente distinto. Cuando la República Argentina hace la presentación ante la Corte Internacional de la Haya, también específicamente se establece que si no acepta la jurisdicción por parte de Estados Unidos, debe el mismo Estado promover una solución a la controversia en forma pacífica, tal cual lo prescribe la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos y el Derecho Internacional. Por lo tanto, Estados Unidos es responsable por la actuación de uno de sus respectivos poderes, que es el Poder Judicial, independientemente de la independencia en el funcionamiento de los mismos por parte del sistema republicano. Entonces, nos parece que es absolutamente claro que aquí cambian los roles, aquí existe claramente una competencia por parte del Departamento Ejecutivo, o sea, el Poder Ejecutivo en Estados Unidos, en virtud de que se trata efectivamente la afectación de las relaciones bilaterales entre ambos países, producto del monopolio de las relaciones exteriores que ejerce el Poder Ejecutivo, claramente, porque cuando se trata de un país soberano y cuando se trata de violación a sus respectivas inmunidades, es necesaria la intervención del Poder Ejecutivo, precisamente en virtud de la incumbencia en materia de política de relaciones exteriores. De manera que eso es lo que uno espera, que en definitiva Estados Unidos promueva una solución pacífica a esta controversia en el marco de la política exterior, que es de su exclusiva incumbencia y competencia. Muchas gracias.